Te burlaste de mí. Mira el tobogán. Te burlaste mucho. La parte más bonita. ¿A tu cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Eh? No me toco bien. Ah, también hay para subirte por aquí. Apenas ellos van, ¿viste? Es que ya se ve. La gente escoge uno o otro. Mejor es. ¿Te fijas? Y la caminada es por este rumbo. ¿Y tú quisiste caminar como a la muralla? ¿Qué haces si te mueves así? ¿Estás contenta? Sí, ya. Sí, ya. ¡Mega putis! Mira, flequita. Agarra este palo. No se te vaya acá. Agárralo así con las dos manos. Así. Así que así. Ándele. Pero aquí ya no se va. Ahí está la muralla. Sí. Me gusta ver la muralla así. No estoy pesando. Me va a dar un cierto de... Ahí está la muralla. Ahí está la muralla. En el tobogán. Ahí está la muralla. Ahí está. Pues ahorita estás llorando. que delicia esto y mira me están temblando los patos a mi tambien iba asi como ibas asi me temblaban asi en un gran comidón como mi padre esta aqui si pudiste apreciar la muralla de regreso claro iba tomando fotos esta mas padre la segunda patata que deca y no había gente que padre esta no esto no tiene madre esto no tiene madre esto es de la muralla que tiene? valio la pena cada escalon que subi pero esta mas padre bajando por aqui que por el no esto no tiene madre a la mejor esto es de la muralla digo la muralla esta chino pero este este paseo la última parte si es que te quise como burro desbocado a mi me estan temblando si gobernado con mejor condicion que padre que padre que padre chiquito chiquito os d